Ya te vi de chaparrita y no te pierdo de vista No serás, pero pareces de las que traigo en mi lista No te vayas a enojar ahora que te vengo a ver Tú ya tienes que ser mía y al cabo que me han de hacer Ya te he dicho que no quiero verte ya de cantinera Tú ya tienes que ser mía y aunque tu mamá no quiera Si hay alguno que se pique porque te trate de amores No le tengo a los balazos, madre mía, de los dolores No le tengo a los balazos, aunque la sangre me diera Sírvame otras tres canelas, señorita cantinera Sírvame otras tres canelas, endulzada con sus manos Y no las tomamos luego y enseguida ya nos vamos